Debido a la constante solicitud, cartas, correos y demás al Ministerio de Salud, la Gobernación Provincial de Monteplata, por parte del personal de salud y administrativo del Hospital Municipal Hermana Inmaculada Concepción en Llamasá, para la reparación de la ambulancia, que por más de un año no han podido prestar servicio de forma eficiente a la población, a consecuencia de esta situación, los pacientes accidentados son llevados hacia Santo Domingo en camionetas. Tal vez otra persona no lo sabe, pero la ambulancia, tú sabes las condiciones que la recibimos, que la recibimos ahí para, no, primero estaba aquí donde el técnico, donde el mecánico, y la trajimos aquí. Hemos hecho varias solicitudes, como tú bien sabes, le hemos hecho solicitudes a la gobernación, le hemos hecho solicitudes a la regional de salud, al servicio metropolitano, bastantes comunicaciones, ahí están algunas, porque ellos dijeron que nos van a apoyar en eso, y en vista de que nos iba a apoyar principalmente la gobernación, nosotros mandamos la ambulancia a Monteplata, porque ellos dijeron que le iban a reparar, le van a dar el apoyo para repararlo. Luego, ya eso hace un tiempo acá, no se ha hecho nada todavía. Según Yulisa Benítez, directora interina del Hospital Municipal, las autoridades fueron convocadas, donde se comprometieron en colaborar para la reparación de este medio de transporte tan importante para Yamasá, pero solo se convirtieron en promesas vanas. Después de reunirse en una mesa de salud que se hace mensual, intersectorial, donde participan varios actores, como es la gobernación, el senador o un representante del Senado, y toda la dirección provincial y los hospitales. Se reunieron y dijeron que cómo nos pueden apoyar, dijimos, en lo que es el arreglo de la ambulancia, no se ha hecho todavía nada, como te dije. Asimismo, Benítez afirmó que el hospital asumirá los gastos, ya que en sus hombros descansa la responsabilidad de brindarle el mejor servicio a su pueblo. Entonces el hospital decidió ya este mes, junto con la administración, la dirección, repararlo, hacerlo por el hospital, costearlo por el hospital, porque ya es una necesidad, como tú sabes, el traslado de aquí es difícil. Yo misma tengo que estar llamando a personas aquí, mira el teléfono de Fausto Concepción, que es que tiene una ambulancia ahí, se puso muy a disposición de nosotros, para cuando necesitamos un traslado, que usemos su ambulancia, y mira aquí como tenemos el teléfono, que lo llamamos inmediatamente, y otras instituciones, como Pedro Tineo, también el provincial de allá de Monteplata, nos da apoyo, y otra ambulancia que yo tengo en un centro de primer nivel, que es de Atoviejo. La población entiende que algunos funcionarios son partícipe, en momento que haya que patrocinar a artistas para fiestas, bebidas alcohólicas, parrandas y demás, ante la mirada indiferente de las autoridades, esta ambulancia se pudre entre agua y sereno. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro.